De campana se ve puta chave, su bella linda paisaje Arena blanca con lindos palmares, su bella linda morenita Que bonita se ve puta chave, su bella linda playera Vámonos pa' punta chave, compadre Vamos a bailar, su bella linda, su bella linda Vamos a bailar, su bella linda, su bella linda No apunta chave, su bella linda, su bella linda No apunta chave, su bella linda, su bella linda Para puntachame yo me voy Para puntachame yo me voy Para puta, échame y yo me voy Para puta, échame y yo me voy Para puta, échame y yo me voy Que bonita se ve puta, échame Sus bellas, lindas palmeras Arena blanca con lindos paisajes Sobre ya, lindas palmeras Ya de aquí en el pays Ya de aquí en el pays Ah, ah, bueno Ah, ah, oh, 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 oh